El Network Manager soporta programación avanzada, despacho y control de plantas generadoras de energía. Permite a los operadores de redes de transmisión y distribución operar su red de manera confiable y segura, al mismo tiempo que facilita una mayor penetración y la respuesta a la demanda. La solución completa aumenta la conciencia situacional del operador, lo que le permite administrar redes complejas y tomar decisiones rápidas y precisas sobre eventos. La integración de renovables, la electrificación del transporte y la industria traen una mayor complejidad para los sistemas de transmisión y distribución, pero al mismo tiempo requieren gestionar y optimizar las operaciones de hoy. La transformación digital es fundamental para gestionar la complejidad y garantizar el éxito a largo plazo. Hitachi Energy puede ayudarles a navegar por el panorama energético cada vez más complejo, teniendo la combinación correcta de productos, software y servicios digitales para resolver los desafíos del mundo real y agregar valor real. Bienvenidos a esta conferencia virtual, gestión segura, confiable y económica en los mercados como compromiso con la transición energética a cargo del equipo de Hitachi Energy. Y específicamente el día de hoy tenemos a Camilo Luna, parte del equipo de Hitachi Energy y quien tiene a su cargo esta conferencia del día de hoy. Camilo, bienvenido nuevamente, qué bueno y qué gusto tenerte en esta plataforma del conocimiento. Hola, buenos días a todos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias. Vamos a volverlos a ver. Gracias por la invitación también, por el tiempo. Bueno, nada, pues creo que ya nos habíamos visto antes. Me presento un poco. Mi nombre es Camilo Luna. Yo trabajo con Hitachi Energy en Latinoamérica, haciendo desarrollo de negocios para el área de network control, las soluciones de tiempo real. Estoy localizado en la ciudad de Cali, en Colombia. Y desde acá, pues, atendemos el mercado de Latinoamérica. En todo lo que tiene que ver, pues, con el portafolio de soluciones para control de redes, el network control. Hoy vamos a ver una charla que está enfocada en todo lo que tiene que ver con las operaciones y el control y la gestión de los mercados. Y también tiene que ver un poco con la transición energética y lo que eso implica, los retos que tiene en las empresas de energía, ¿ya? Y no solamente en las empresas de energía, sino también en los operadores y los mercados como tal. Entonces, si quieres, ya comenzamos a presentar. Así es, Camilo. Toda la plataforma es tuya. Puedes comenzar a compartir. Mientras Camilo comparte su pantalla, comentarles a los participantes que pueden ir enviando sus preguntas a través del chat. Camilo, no tiene inconveniente en que a medida que vayan llegando, yo poder comentarle que tenemos preguntas y responderla en el momento. E igualmente, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la charla, pero es bueno que sepan que si tienen alguna inquietud puntual de algo que Camilo esté tratando en el momento, usen la herramienta de levantar la mano o escriban en el chat que yo voy a estar pendiente para poder avisarle a Camilo. Dicho esto, Camilo, adelante con todo lo que nos traes el día de hoy. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, primero que todo, una pequeña introducción de lo que es Hitachi. Hitachi Energy, como ustedes lo saben, hace un par de años, hizo una transacción, digamos, o hizo una compra de lo que era el área Powerbeats de ABB, y ahora se convirtió en lo que se llama hoy Hitachi Energy, ¿vale? Hitachi Energy tiene alrededor de 38 mil empleados a nivel mundial. Su casa matriz está en Suiza, ¿sí? Y estamos en presencia de más de 90 países. Y en particular, pues, atendemos nuestra gran parte de nuestra, digamos, de nuestros ingresos provienen de las utilities. Y entonces, enfocamos todos nuestros esfuerzos para poder atender con productos y servicios estas utilities. Y por eso, digamos, que de ahí deriva un poco lo que vamos a hablar hoy. Tenemos cuatro unidades de negocio, dentro de las cuales Grid Automation es a la cual, digamos, pertenezco y es donde están los productos que vamos a ver hoy. A nivel mundial, Hitachi Energy, pues, es un líder de tecnología. Ya en temas de automatización de redes, alrededor del 50% de las utilities tienen algunos de nuestros productos, de nuestro portafolio. Controlamos activos críticos a nivel mundial. Un número gigante, ustedes ven ahí cuatro trillones. Esto tiene que ver muchísimo, pues, con todos los, digamos, dispositivos inteligentes, DCS, sistemas de control, sistemas SCAR, que controlan activos en campo, ¿ya? En integración, pues, tenemos todo el tema de alto voltaje, líderes en tecnología de alto voltaje. Tenemos más de 200 gigavatios instalados. Esto permite hacer conexiones que cada vez, pues, permiten hacer mayor, digamos, más limpia la energía y más resiliente la energía que consumimos. En productos de alto voltaje y en transformadores, también tenemos la base más grande, la base instalada a nivel mundial. Grid Automation hace parte, pues, de Hitachi, digamos, es una gran parte de Hitachi Energy. El portafolio atiende, digamos, automatización de subestaciones, redes de comunicaciones, servicios de automatización y lo que se llama Grid Edge, que es algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver mucho con lo que hay más allá, del lado de la demanda, respecto a la utilidad. Y Enterprise Software Solutions, que es donde vamos a mirar un poco más en detalle las soluciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Esto es una pequeña introducción de lo que dice Hitachi Energy. Vamos a hablar un poquito más acerca de qué retos. O sea, hoy vamos a hablar de lo que estamos viendo hoy, de lo que viene en los próximos, en el mediano y largo plazo, de esos retos y cuáles son como las oportunidades de digitalización que tienen las empresas de energía. Entonces, actualmente, pues, estamos viendo que hay una mayor complejidad en la red de distribución que tiene que ver mucho con todo el tema de los recursos de energía distribuida. Digamos que los recursos de energía distribuida son una gran puente de generación y optimización de los sistemas de distribución y están convirtiendo la red básicamente en un backbone que va a permitir hacer transacciones a todo nivel y donde hay cada vez mercados que son más localizados y donde se necesita hacer balances más detallados de energía y demanda, de demanda a generación. Y esto tiene que ver mucho con el comportamiento de la demanda, es decir, tiene que ver mucho con las características de lo que hoy tenemos de dispositivos conectados a la red, todo lo que tiene que ver con recursos de energía distribuida, lo que tiene que ver con almacenamiento de energía en cualquier punto de la red. Los agregadores, que vamos a ver que eso es algo que ya en muchos países está funcionando, el mercado de los agregadores, que no es más que un comercializador que agrega mucha demanda y esa demanda puede ser en algún momento, pueden atender, digamos, y volverse activa en la formación del precio, cuando se pueden convertir en plantas de generación virtuales. Digámoslo así, ahora explicaremos un poco el tema y es básicamente que pueden en determinado momento desconectarse de la red para disminuir el costo marginal, el precio de bolsa de un mercado. Todo lo que tiene que ver con gestión de la demanda, entonces está ahí en esa parte de la agregación. Los mercados cada vez hay requisitos regulatorios y nuevos diseños de mercado que son más exigentes, cada vez las medidas son más, los sistemas de medición van a estar más, van a traer más variables, mayor resolución, por lo tanto va a haber mucho mayor transacciones de información, no solamente de energía y eso va a permitir que las empresas de energía puedan de alguna manera enfrentar y tomar nuevos mercados, hay nuevos modelos de negocio. Por otro lado, todo lo que tiene que ver más allá del medidor con las aplicaciones AMI, con las aplicaciones de control en la casa, para hacer todo lo que tiene que ver con el control eficiente o la demanda eficiente de dispositivos en las casas. Esto permite también que haya una mayor penetración de la tecnología en ese aspecto y pueda generar mayor optimización del sistema. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de red, cada vez van a ser más exigentes los indicadores de calidad, todo lo que tiene que ver con el control de reactivos y voltaje, y lo que tiene que ver con la localización de fallas para que sea más efectiva el servicio, la calidad del servicio a todo nivel. Los indicadores AIB y SAEFIC, que es como lo más estandarizado, pues cada vez van generando, los reguladores cada vez van poniendo más incentivos a que la calidad mejore. Y esto finalmente se traduce en que la red sea más confiable, tenga mayor cantidad de dispositivos para poder hacer más reconfiguraciones, que de una u otra manera puede que hoy sean manuales o sean reconfigurables de una manera que fue construida en una topología que no era automática, sino que era por control básicamente de los operadores, pero probablemente puede ir migrando a ser automática. Entonces, como ven, estos son los retos que hoy tenemos. En los últimos 20 años o 30 años habíamos diseñado las redes y construido las redes para que se comportaran de una manera tal que iba desde la generación y yendo en altos voltajes por sistemas de transmisión y distribución hasta llegar a la demanda final, pero ahí tenemos inyecciones de potencia a todo nivel y en todo sentido, con lo cual la operación y sobre todo el tema de control y protección se hace un poco más exigente. Bueno, eso es lo que tenemos hoy a la vista. Pero estamos viendo que al 2050 todo el tema de digitalización va a ser mucho más fuerte. Nosotros pensamos que la electricidad será el backbone de todo el sistema, de todo el sistema de potencia y esto quiere decir que van a haber cambios tanto en la forma de consumir la energía como en la forma de producirla y dónde la vamos a tener y cómo la vamos a controlar. Los tres datos principales que nosotros vemos actualmente es un cambio acelerado de la generación con combustibles fósiles a renovables, que eso ya está pasando en todo el mundo, con lo cual eso hace que haya una forma distinta. Esto va a moldear un poco la curva de demanda que pasó en California y ha pasado en otras partes y también va a generar que haya otro tipo de tecnologías asociadas a eso. Entonces ahí vamos a ver que van a poderse hacer balances de energía localizados, es decir, puede que haya comunidades donde haya demanda cercana y haya parques o haya generación muy cercana a la cual puede en algún momento entregar esa potencia y evitar los cargos de distribución para no ahorrar, para no utilizar los sistemas de distribución de admisión. Eso depende mucho de los mercados, ¿no? Y de la regulación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la electrificación del transporte, la industria y los sectores de construcción, cada vez está siendo mayor el uso de los vehículos eléctricos y por ende la infraestructura para la carga de estos vehículos, los patios de carga, las redes tienen que estar preparadas para cuando hay, sobre todo, dispositivos de carga rápida y extra rápida. Porque van a tomar potencia en un momento más corto, por lo tanto, los niveles de descarga de estos cargadores van a hacer que tengas que tener una distinta distribución de red, tanto en media como en baja tensión. Y otro que estamos viendo es que cada vez hay un mayor número de dispositivos inteligentes, que necesitan ser gestionados e integrados. Es decir, todos estos pequeños parques, todas estas flotas de vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento, pues todos tienen unos sistemas de control localizados, pero finalmente la empresa de distribución y la empresa de transmisión tiene que gestionar y tiene que integrar de manera única toda esa operación nueva, dispositivos inteligentes nuevos. Con lo cual eso es un reto porque todos vienen en distintos protocolos, todos vienen con distintos tipos de información y variables, todos vienen de distintos vendedores, digámoslo así, con distintas tecnologías. Entonces, finalmente, para tener en un centro de control toda esta información que permita mejorar la conciencia situacional, pues es un reto, porque para hacer todo el control y supervisión de esto, digamos que hay que tener una infraestructura que permita integrar toda esa información. Entonces, digamos que esos son como los tres drivers principales. Hablamos un poco del balance de energía localizada, como ven aquí en los hexágonos rojos, digamos que son lo que se habla de las micro redes, las comunidades autónomas que tienen energía propia, los edificios con micro redes, todo lo que tiene que ver con demanda, respuesta a la demanda, las virtual power plants, que pueden ser sistemas de almacenamiento de mediano y gran tamaño, que pueden en algún momento entregar energía a la red para balancear o también pueden atender micro redes. Entonces, digamos que hay dos aspectos distintos. Uno es tener almacenamiento de energía para atender en determinado momento o para desconectarse de la red y autoabastecer estas pequeñas redes. Y otros que se llaman comunidades neutrales de energía, que puede ser un mix. Y hay ciudades o hay proyectos futuristas de ciudades inteligentes donde se incluye esto, donde se incluye todo lo que tiene que ver con la generación en sitio, con el autoconsumo, con el almacenamiento y la pequeña distribución en los mercados. Entonces, aquí viene una de las dos grandes discusiones a nivel mundial y es lo que son los TSO y lo que son los DSO, que son los operadores de sistemas de transmisión y son los operadores de sistemas de distribución. Cada vez es más compleja la operación y hay mayor cantidad de dispositivos. resulta que hacer los balances de energía y de operación de los mercados a nivel regional se vuelve un poco más dinámico. Entonces, hay partes en el mundo de proyectos que se están haciendo ya todo lo que tiene que ver la gestión de los recursos de energía distribuida a nivel local. Entonces, haciendo balances generación y demanda y no haciéndolo como lo venimos haciendo normalmente, que es a través de los ISO, los Independent System Operator en Estados Unidos o acá en Sudamérica y en Latinoamérica, pues con todo lo que tiene que ver con los operadores del mercado. Entonces, es un poco más, bajando un poco más al tema de distribución. ¿Preguntas hasta ahí o algún comentario? ¿O vamos bien? Al parecer va todo bien porque no tenemos preguntas. Si voy rápido, me avisan porque yo me acelero un poquito. Entonces, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de las oportunidades de digitalización que tenemos, ¿sí? Y estamos enfocándonos en tres áreas principales. Esto es algo que estamos viendo desde Itachi, de lo que vienen, con todos estos retos que estamos viendo en el sistema de potencia del 2050, pues vemos que hay tres áreas de interés para digitalizar. ¿Ya? Una es automatizar el sistema de energía, el sistema de potencia. Básicamente, todo este incremento masivo que hay de activos inteligentes, pues necesitan ser integrados y gestionados de forma, digamos, más holística, ¿sí? Entonces, ahí, con mayor autonomía y que tengan sistemas de control, pues ya de próxima generación, que tengan que hacer uso de muchas herramientas de inteligencia artificial, de pronósticos, de gestión de riesgos, de todo lo que tiene que ver con la resiliencia y la confiabilidad. ¿Ya? Eso por un lado. En otro lado, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? Extender el ciclo de vida de los activos, todo lo que tiene que ver con el performance de los activos, con maximizar el uso de la flota de generación, con mejorar lo que tiene que ver la curva de demanda para optimizar los recursos de transmisión y distribución que están en toda la red, ¿sí? Porque a veces tenemos picos de demanda y demanda va a ser muy bajita. Entonces, todo ese resto del día estamos subutilizando la red. Entonces, me imagino que a medida que esto va a ir optimizándose con la señal de precio horario y otras señales y otros incentivos, va a reducirse ese pico de demanda y va a llenarse un poco más los valles del día, haciendo que la curva de demanda cambie un poco. Esto también, digamos, desde el punto de vista de los activos, permite extender la vida útil del activo, permite desplazar inversiones a largo plazo, ¿sí? Permite optimizar la confiabilidad. Y aquí tiene que ver mucho todo el tema del derro, ¿ya? Tiene que ver mucho cómo se controlan estos recursos de energía distribuidas, los topes que hay, digamos, para poder hacer inyección de potencia a pequeña escala, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, la regulación está, tiene una señal clarísima de incentivos de 0 a 100 kilovatios para pequeñas instalaciones, donde hay unos incentivos y hay unos mecanismos de conexión muy sencillos y hay unos precios diferenciales de energía. Entonces, digamos que esto ha hecho que se disemine muchísimo ese tipo de tecnología. Pero a medida que va subiendo el tamaño de los proyectos, pues ya va compitiendo con la generación convencional. Entonces, toda esta optimización de esos recursos es lo que estamos viendo también como una oportunidad de digitalización. Por otro lado, el nuevo ecosistema de la energía, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo a nivel más allá de solamente los sistemas de distribución y transmisión, sino ya viendo cómo optimizar los consumos, cómo generar a través de dispositivos de IoT poder hacer respuesta a la demanda, ¿ya? Cómo hacer más, que la demanda sea más participativa dentro de toda la operación de los mercados de energía. Entonces, digamos que este balance entre demanda y oferta ya permite que los pequeños autogeneradores o los consumidores o los consumers, que se llaman los consumidores que consumen en algún momento y producen en otro, pues tengan una incidencia mayor en el mercado. Entonces, esto finalmente, todo esto que estamos viendo son oportunidades de digitalización y digamos que el fin último de esto es mejorar la confiabilidad y la eficiencia de la red, ¿ya? Poder utilizar los recursos óptimos en determinado momento. No necesariamente, porque recuerden que esto es un balance y esto finalmente es un sector que es, digamos, de libertad regulada en muchos países. Es decir, que tiene unas reglas de mercado dependiendo del negocio, si es distribución o transmisión, por lo general son monopólicos, radiopólicos. Y si son generación y comercialización, pues por lo general son de libre mercado. Pero todo eso, finalmente, tratando de optimizar toda la punta de la generación y también toda la punta de la demanda, que son todos los clientes del sistema de potencia. Entonces, todo esto cada vez va cuadrando más para que ese balance demanda-generación sea más óptimo y hoy en día sea más verde y más limpio. Eso es algo que nosotros en Itachi, digamos, tenemos como meta a nivel global. Bueno, entonces, eso es como lo que estamos viendo de retos hoy a futuro mediano y las oportunidades de digitalización que estamos viendo. Y ahora esto tenemos que hacerlo, digamos, armonizar con lo que nosotros venimos desarrollando en el portafolio nuestro y con las aplicaciones que tenemos para poder, digamos, de alguna manera atender esas necesidades de las empresas de energía. Entonces, dentro de Itachi Energy, el portafolio nuestro de soluciones de software, digamos que está enfocado en varias, en varios momentos, digámoslo así, y para atender distintas necesidades. Entonces, desde dispositivos de control y protección en campo, que vienen en la estampa de tiempo de milisegundos, pasando al centro de control, que es donde se toman, digamos, todas las decisiones de tiempo real y las consignas operativas, donde cada vez, digamos, nosotros estamos tratando de mejorar la conciencia situacional para tomar decisiones en tiempo real de manera más óptima, más confiable, mejorando la confiabilidad de la red y la resiliencia, que quiere decir que el sistema en algún momento pueda atender una contingencia y pueda recuperarse rápidamente y estar listos, preparados siempre para los desastres. Entonces, ese tema que tiene que ver con las tormentas, que tiene que ver con cómo preparo yo toda mi operativa en campo, obseteo todo, digamos, mi sistema de distribución para que en determinado momento pueda atender un desastre. Entonces, digamos que todo eso es lo que nosotros trabajamos en lo de tiempo real, que es network control, que lo vamos a ver un poco más detallado. Y después del tiempo real, digámoslo así, hay operaciones o hay herramientas que, digamos, son más, son de casi tiempo real, como son el enterprise asset management, que básicamente son sistemas que permiten gestionar de forma integral todo el ciclo de vida de los activos, desde que se planean, digámoslo así, hasta se ponen en operación todos los ciclos de mantenimiento optimizados, hasta que se sacan del servicio y se disponen en la exposición final. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con gestión de performance, con el APM, ¿Ya? Y aquí básicamente es optimizar toda la vida útil de los activos a través de gestión de riesgo, de ver cuáles son los activos críticos, cuáles son los que necesitan tener mayor atención, cuáles puedo extenderle la vida útil a través de, digamos, de acotar un poco su cargabilidad, ¿Ya? Y a cuáles son los activos que yo le puedo maximizar el retorno. Es decir, cuando una empresa de energía necesita hacer inversiones a largo plazo, pues, digamos, tiene que pasar por lo que yo debo invertir y lo que debo mantener o reponer en algún momento. Entonces, digamos que esto me permite tomar decisiones para mejorar el performance, no solamente en la parte operativa, sino también de optimizar los recursos para la inversión, ¿Ya? Y también tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de cuadrillas en campo o de equipo de campo, ¿Ya? Esto tiene que ver todo lo que yo tenga que hacer para llevar información del campo hacia el centro de control o en ambos sentidos, para mejorar la eficiencia operativa de las cuadrillas en campo, para que permitan mejorar los tiempos de resolución de falla, para que permita organizar todos los despachos y atender las órdenes de trabajo que pueden ser tanto de operación como de mantenimiento y también pueden ser de ciclo largo para desarrollo de redes y también para atender temas comerciales. Entonces, digamos que el workforce management, básicamente, o estos tres de aquí, básicamente son sistemas o son sistemas que están enfocados no necesariamente al tiempo real, pero sí muy ligados a producir información y a tomar información para poder tomar decisiones con todo lo que tiene que ver con la operativa. Entonces, digamos que hasta aquí, siempre que nosotros hemos hablado en algunos otros escenarios, en muchas partes he hablado de la convergencia IT-OT, todo lo que tiene que ver de este lado de acá es información OT, que es tecnología de operación, y aquí se hace una convergencia muy fuerte porque aquí toda esta información se convierte o se toma en tecnologías de información para luego poder tomar decisiones a mediano y largo plazo. Entonces, aquí ya vamos un poco más allá y ya vamos a ver a través de analíticas, ver cómo puedo yo planear el mantenimiento, mejorar la operación, hacer, por ejemplo, contingencias y que me permita tener más, estar preparado a la hora de hacer análisis energéticos, análisis operativos, y aquí yo ya voy a futuro. Entonces, yo aquí ya en este otro portafolio de Energy Portafolio Management ya podemos hacer simulación de mediano y corto plazo, largo plazo, visualización, aquí podemos hacer todo lo que tiene que ver con las transacciones en el mercado y todo lo que tiene que ver con el intercambio de información y ofertas cuando hay mercados abiertos para poder ofrecer esa energía o el AGC, por ejemplo, o los servicios auxiliares y todo lo que tiene que ver con gestión del mercado. Entonces, digamos que esa es otra parte del portafolio que es más de largo plazo y también tenemos esas soluciones dentro de nuestro portafolio. Entonces, digamos que hasta aquí es la parte general. Esto es como para mostrarle que las soluciones nuestras van de punta a punta, digamos, en la cadena de valor de los sistemas de potencia y que en cada uno de esos obviamente hay mucho más hay mucho más detalle. Entonces, hoy en particular vamos a hablar del centro de control y vamos a hablar en particular ahora en los sistemas de distribución. Entonces, Network Manager que es la solución que Itachi Energy tiene para todas las necesidades de tiempo real es una plataforma que hace control y supervisión de las redes en tiempo real. Es una escada que permite tomar datos para gestionar eventos, alarmas, para hacer todo lo que tiene que ver con análisis de información histórica, con tendencias, lo que tiene que ver con todas las órdenes de trabajo en campo con la integración de otros centros de control y de modelos y a su vez es el backbone que permite tomar la información y alimentar todas las aplicaciones que hay para los digamos para los distintos labones del mercado de energía. Entonces, en distribución para redes de distribución tenemos lo que es el ADMS y el ADMS tiene varios componentes pero digamos que lo principal que hace el ADMS es que monitorea y optimiza y control y optimiza los recursos de distribución ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la gestión de interrupciones o la gestión de llamadas de problemas de clientes de averías la gestión de las cuadrillas desde el centro de operaciones o desde el centro de control integrado a un sistema de movilidad ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de distribución ¿ya? Corriendo con información de tiempo real y corriendo a través de la topología digamos de red que ya es geográfica ¿sí? Aquí se corren aplicaciones digamos como tiene que ser por ejemplo los flujos de carga la localización de fallas ¿ya? El control de voltaje reactivos y todo lo que tiene que ver con la reducción y optimización de las pérdidas y la mejoría en las operaciones entonces digamos que esto es como el core de distribución ahora lo vamos a ver más en detalle para ver los módulos que tiene en transmisión digamos que son otro tipo de aplicaciones ya en las redes de subtransmisión y transmisión que se atienden a través del EMS Energy Management System ¿sí? Y este lo que hace básicamente es correr aplicaciones en tiempo real para mejorar la observabilidad para tomar decisiones correctas ¿sí? Para optimizar la operación ¿ya? Cuando hago análisis de flujos de potencia óptimos cuando hago análisis de contingencias cuando tengo aplicaciones como el estimador de estado que me permiten en todo momento ver o comparar o tener un punto de referencia de todas las barras del sistema para ver si en determinado momento las medidas que están tomándose de tiempo real a través de las RTU pueden estar falladas digamos que esas aplicaciones son las que permiten de alguna manera controlar y supervisar los sistemas de transmisión y obviamente pues optimizar esto digamos que de mayor a menor esto es como donde hay en el ADMS en distribuciones donde hay muchísima mayor actividad y en transmisión son sistemas que son un poco más tranquilos pero que cuando tienen eventos son mucho más impactantes entonces digamos un sistema de transmisión puede tener un evento en una línea de alta tensión y era una contingencia que no estaba prevista y probablemente saque de atención una región completa o una ciudad completa o un país entonces acá son aplicaciones que son mucho más digamos sensibles a la operación son más tranquilas pero cuando pasan son más impactantes acá en transmisión nosotros también tenemos aquí no lo dice pero tenemos ya integración con WAMS a un sistema de área amplia tenemos el PDC600 que básicamente es un colector de datos fasoriales ¿sí? y es una aplicación que básicamente es un pronem de comunicaciones que integra unidades fasoriales PMBUS y toma esa información para correr aplicaciones en tiempo real entonces digamos que ya al tener el WAMS integrado aquí yo ya también puedo hacer no solamente la parte de supervisión sino que también puedo en algún momento hacer análisis previos de estabilidad de voltaje estabilidad de potencia para en algún momento poder prevenir un colapso del sistema entonces digamos que en transmisión tenemos una suite completa para eso y en generación todo lo que tiene que ver con el despacho económico con la optimización de la programación de las de las máquinas de generación de múltiples tecnologías térmicas hidráulicas y ahora las renovables pues solar eólicas que básicamente pues estas son digamos de manera son ininterrumpibles o son de alguna manera como una planta que todo el tiempo debe correr de acuerdo al energético primario al suelo o al aire al viento perdón y esto me permite a mí esta suite de aplicaciones me permite cumplir los commitments o las obligaciones por unidad las obligaciones de contratos de largo plazo cuando tengo que hacer por ejemplo el AGC el AGC es el control secundario de frecuencia entonces nosotros tenemos todo el algoritmo o toda la herramienta que permite hacer el cálculo de las obligaciones de AGC las holguras el cálculo de errores y todos los programas de seguimiento para que los operadores o las máquinas de generación o unidades digamos atiendan estos requerimientos cuando se presenta algún problema en la frecuencia entonces digamos que esta sana suite enfocada a recursos de generación grandes pero ahora con la penetración de recursos renovables también a granjas solares y eólicas y en este punto si me gustaría hablar un poco acerca de pues de las experiencias nuestras por ejemplo en renovables en Estados Unidos tenemos en el Green Power que es un cliente nuestro tiene 14 mil megavatios instalados en eólicas y solares y entonces tiene 200 parques de generación eso es atendido a través de network management y esos tienen muchísimos sistemas de control locales de múltiples protocolos de múltiples vendors pero que finalmente van a un sistema a un centro de control integrado donde se ve toda la generación de manera puntual ya entonces digamos que la generación la atendemos a través del GMS y bueno esto es una herramienta por excelencia de los operadores de mercado y los de generadores pero hoy en día muchas de estas aplicaciones van migrando a otros sistemas de distribución de transmisión y por otro lado de manera más más amplia o más general están los MMS que son los sistemas de gestión de mercado los cuales son sistemas que permiten hacer o permiten gestionar todo el trading de mercado todo el intercambio de información diaria en mercados diarios o interadiarios las ofertas de mercado las liquidaciones de bolsa y de mercado de largo plazo de todo lo que tiene que ver con servicios auxiliares GC lo que tiene que ver con la facturación y la gestión del riesgo entonces digamos que son enfocados a mercados grandes que son o digamos a las aplicaciones del operador de mercado es una suite completa para el operador de mercado para que él pueda atender todas las transacciones con los generadores para la programación de mantenimiento de activos de transmisión para el intercambio de información entre distintos mercados es más es una herramienta de ese tipo normalmente esta herramienta se implementa de forma digamos cuando se están poniendo se está diseñando las reglas de un mercado se hace porque digamos que esto atiende de manera muy puntual cada mercado los mercados de energía son diferentes en todo el mundo entonces cuando se hace la implementación de reglas de nuevo mercado normalmente va acompañado de una herramienta de estas clientes nuestros de esto a nivel mundial en National Grid New York Iso en Estados Unidos en Europa está ISO y recientemente pues estamos en implementación en Japón TEPCO entonces digamos que ahí tenemos bastantes clientes de tecnología mundial en el ADMS para contarles acá en en Latinoamérica ADMS tenemos instalados en o estamos en instalaciones en Cali tenemos el ADMS completo es una empresa la empresa municipal de Cali una empresa de distribución de 850 mil clientes ya en Surinat tenemos SCADA OMS en Buenos Aires tenemos Edenor que es una empresa que tiene alrededor de 3 millones y medio de clientes ya implementó el SCADA están haciendo las siguientes fases para el OMS está abierto estamos en plena implementación en ENERSA ERSA en Argentina son empresas de distribución y subtransmisión medianas donde más en Salvador tenemos AES todavía estamos instalados en el sistema de gestión de interrupciones y en Estados Unidos pues tenemos amplísima digamos implementaciones el 35% del mercado de Estados Unidos de clientes finales es atendido por sistemas de Itachianer y entonces es bastante bastante digamos implementado en Estados Unidos a nivel de transmisión el EMS digamos el EMS GMS es una herramienta que está altamente implementada y ahorita donde volvemos en Suramérica los operadores de mercado tienen implementado pues en Centroamérica que es el área de influencia de ustedes estamos en ETSA en Panamá en ICE en Costa Rica en AMN en Guatemala y UT en Salvador teniendo la solución completa de SCADA MS GMS en ICE ya lo había mencionado y hace poco se implementó el SCADA en la empresa en Guatemala desde el grupo EPM en Sudamérica pues obviamente hay muchísimas como les mencionaba operadores de mercado en Ecuador Chile Argentina Uruguay empresas de distribución en Colombia en Brasil en Brasil CELEX COPE empresas de generación grandes pues en Taipú tiene el sistema nuestro acá en Suramérica es una empresa muy grande es la más grande en energía y en potencia está Tres Gargantas que también es cliente nuestro y actualmente estamos implementando Colbun en Chile que es una empresa de generación bastante importante teniendo el SCADA MS y GMS digamos que tenemos amplias implementaciones acá en Sudamérica muchos están haciendo en este momento actualizaciones o upgrades de versiones bueno volvamos un poco acá explicar un poco cómo es la solución ya lo habíamos mencionado de manera digamos general el sistema nuestro digamos cuenta con unos problemas de comunicaciones para comunicar o para tomar datos de tiempo real de múltiples protocolos y obviamente de múltiples tecnologías y estos datos los captura e inmediatamente los procesa en tiempo real a través del SCADA los envía al historiador que puede ser un historiador propio nuestro que es el UW o puede ser una integración con herramientas comerciales como Pyre si soy Pyre que es muy poderosa a la hora de hacer reporting y dentro y cuando hace procesamiento en tiempo real alimenta las aplicaciones ya sea para distribución ya sea para transmisión o para generación ya esto también tiene una realimentación de información que viene por parte de los operadores de mercado y se hace todo este tema de transacciones o intercambio de información a través de ICSP o a través de él con Argentina pero normalmente se utiliza ICSP aquí utilizamos todo el tema de lo que tiene que ver con ciberseguridad digamos nosotros tenemos cumplimiento de NERSID y hacemos todo el tema pues de transacciones seguras para ICSP y para los protocolos digamos más usuarios para DNP3 para IS104 IS101 y pues para lo que hoy en día está implementando a nivel mundial que es 61.850 aquí hay que tener en cuenta también que hay muchos protocolos que están entrando a los sistemas de tiempo real que son protocolos de PEAR que son protocolos de más allá del medidor de behind the mirror que son protocolos como el MQTT o el OpenADR que son protocolos de cola que permiten hacer transacciones o permiten hacer control más allá del medidor y eso apenas está llegando acá a través de integraciones no necesariamente a través de estos frontings de comunicaciones sino que se hacen integraciones para empezar a ver de forma masiva porque recuerden que cuando empiezan a entrar los AMI de forma masiva es mucha información para atender desde un sistema de tiempo real entonces tiene que haber algunos filtros para que no se pierda el performance ¿ya? por otro lado todo lo que tiene que ver con los pronósticos de generación y demanda ¿ya? alimentan también la solución para poder hacer proyecciones de corto y mediano plazo para poder ver en cualquier punto de la red por ejemplo cuál es el balance de generación el balance de demanda en las próximas horas para poder atender por ejemplo desde un sistema de climatología saber cuál va a ser el pronóstico de vientos el pronóstico de sol o de lluvias y de esa manera yo poder también hacer un balance energético de lo que voy a producir en las próximas horas entonces digamos que todo esto son soluciones que se integran aquí la palabra clave es la integración pero más que la integración es la interoperabilidad la interoperabilidad permite que muchas herramientas de estas o módulos de estos que pueden ser de distintos vendors se integren a través de protocolos estándar y que la información fluya porque finalmente ustedes tienen un modelo de negocio de misión crítica y estos sistemas lo que tienen que hacer es atender esa misión crítica no que ustedes cambien su modelo de negocio para poder implementar un sistema entonces una de las grandes ventajas o de los diferenciadores de este tipo de herramientas en el caso nuestro es que somos muy abiertos y muy estandarizados entonces son escalables son integrables de forma muy muy sencilla con otros tipos de herramientas ahora lo vamos a ver y también a través de protocolos estándar ¿vale? bueno aquí ya lo vimos entonces vamos a ver un poquitico acerca de distribución no sé si ahí tienen de pronto quieren si quiere alguien hacer alguna pregunta como para que interactuemos un poquito antes de pasarme a esta otra sección Camilo tenemos una pregunta que hizo César Estrada Vega que dice ¿cómo va la normalización o estándar en los protocolos de operación y comunicación? ok pues digamos que hoy en día muchas empresas tienen protocolos que han sido que han sido propietarios cuando hacen implementación de RPUs pues porque esto tiene mucho tiempo y mucho desarrollo en todos los países normalmente vienen de tecnologías o de marcas que antes tenían protocolos cerrados luego se hizo una una estandarización y todo se pasó a protocolos como el IS-101 en la parte serial o el DNP-3 serial y se han ido migrando a protocolos TCP y P como son 104 o son 61-850 o son DNP-3 en TCP y P Modbus o PC entonces digamos que esos son los que uno más encuentra de forma estándar a nivel mundial estos fronten de comunicaciones que nosotros tenemos son multiprotocolos es decir tienen unos protocolos que ya vienen y hemos trabajado para poder implementar y que cuando en alguna implementación o un requerimiento de un cliente en particular tiene protocolos cerrados pues lo que se hace es tratar de ver ese protocolo como tal e implementarlo en la herramienta pero generalmente digamos yo puedo decir el 90-95% de las empresas están en protocolos estandarizados ya el MIEC y lo que tiene que ver lo que te comento en el DNP-3 el 61-850 es un protocolo que hasta hace poco era un protocolo interno de la subestación que es genial para la digitalización de la subestación pero que en algunas partes han querido que suba hasta el centro de control ya entonces digamos que se ha venido implementando nosotros tenemos implementaciones de eso y lo mismo para dispositivos que no están en la subestación sino que están en redes de distribución ya entonces en automatización de redes muchas empresas tienen 61-850 lo que está tratando de traerlo directamente al centro de control pues digamos que eso es como lo mayor lo más extendido de hoy el otro punto era el que les comentaba el de MQTT y OpenADR que son para dispositivos de R eso es lo que se está implementando actualmente digamos lo tenemos en el roadmap nuestro entonces de esa forma digamos que nosotros cubrimos la mayor cantidad de protocolos que atienden la operación de un sistema de potencia ¿bien? no sé si quedó contestado así no tenemos más preguntas podemos proseguir Camilo gracias vale gracias bueno entonces vamos a hablar un poquitico de distribución creo que me quedan como 25 minutos voy a hacerlo más rápido para que podamos hacer un taller abierto de preguntas el ADMS básicamente es un portafolio o es un producto que tiene cinco pilares fundamentales el SCADA que tiene toda la adquisición de datos la gestión de alarmas gestión de eventos todo lo que tiene que ver con el SOE secuencia de eventos tomando datos de segundos cálculos en tiempo real los cálculos en tiempo real nuestro pues son muy poderosos digamos tenemos embebido hay librerías de MATLAB tenemos integración con librerías o con programas o rutinas hechas en Python que eso hoy en día pues fácilmente permite que tú puedas tomar información de tiempo real información histórica hacer cálculos y mostrarlo en las pantallas de los diagramas unifilar en tiempo real digamos que esto es muy poderoso en ese aspecto todo lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento de datos y displays y los historiadores digamos que eso es el SCADA clásico y a partir de esto toda la información que va para la gestión de interrupciones y para las aplicaciones de tiempo real y por otro lado lo que tiene que ver con el DERM entonces digamos que nosotros la solución nuestra de DERM viene dentro del mismo modelo del ADMS entonces comparten aquí algunas de estas comparten o ya fueron hechos estos algoritmos considerados desde el punto de vista de la utility o de la red de distribución pero utilizan los mismos algoritmos para poder hacer el ballpark control por ejemplo o todo lo que tiene que ver con el flujo de potencia óptima en los DERMs ahorita vamos a explicar un poco más eso en la gestión de interrupciones ya lo habíamos mencionado digamos lo principal obviamente es el motor de predicción de la localización de una interrupción y básicamente funciona esto se hace una migración de los modelos de red geográficos que provienen de un GIS de un sistema de información geográfico se migra nuestro modelo en el OMS y con el vínculo cliente transformador digamos y las llamadas que entran por el sistema de gestión de llamadas rápidamente podemos ver dónde se localizan las fallas y hacer dependiendo de la topología hay un algoritmo que me dice dónde es el punto probable de falla o dónde es el punto bloqueo de esa falla ¿sí? si tantos clientes me llaman de un transformador o de un sector durante tanto tiempo consecutivo él empieza a armar un algoritmo para decir dónde es el punto probable y cuando se hace esto se genera una orden de trabajo para que la cuadrilla vaya directo a ese punto digamos que en ese momento se puede hacer una una reposición más rápida démenme un segundo voy a conectar el computador si me va a ir gracias listo ok vale entonces como les venía diciendo entonces esto son la gestión de interrupciones básicamente el motor de previsión de interrupciones es como lo más poderoso ahí y lo otro sobresaliente aquí es la gestión de operaciones como tal o sea los switch order management que básicamente son simulaciones que permiten hacer secuencia de maniobras programadas o no programadas y que se pueden hacer en tiempo real o en modo simulación para poder ejecutar luego el tiempo real entonces con esto lo que se hace es que el flujo de trabajo que se tenía antes de aprobaciones para la simulación de maniobras cuando se va a hacer un descargo o se va a hacer un trabajo un mantenimiento se puede hacer en este ciclo y tiene distintos obviamente distintos niveles de aprobaciones el que simula el que aprueba las alternativas y todo eso se hace dentro de un sistema que lo que hace es eliminar puntos de falla y eliminar el papeleo y los ciclos cuando tienen la oficina técnica de mantenimiento y la operación digamos que se pueden ahí integrar para poder hacer la solicitud de estos descargos a futuro y los de operación hacen todas las simulaciones de las maniobras necesarias entonces digamos que esto es muy poderoso porque desde el punto de vista del flujo de trabajo de workflow del negocio esto es totalmente configurable entonces digamos que no tienes que cambiar el modelo de negocio para poder utilizar una herramienta de estas digamos que esos son dos puntos importantes ahí lo demás es todo lo que tiene que ver con la gestión de las cuadrillas con generación de órdenes de trabajo e integración en campo con gestión de órdenes de trabajo hacia otros sistemas por ejemplo cuando se hace reposición del servicio pero se requiere ir a cambiar un transformador por ejemplo entonces se hace una integración aquí se genera una orden de trabajo para el sistema de mantenimiento el VAE hace su trabajo y luego se genera todo el ciclo completo y todo lo que tiene que ver con la gestión de llamadas que es por donde entran todas las llamadas de los clientes que se convierten luego en interrupciones digamos que eso es el módulo que tiene que ver con interrupciones el OMS y el DMS como tal son las aplicaciones de red avanzadas digamos que aquí aquí pues está todo lo que tiene que ver con el flujo de carga desbalanceado la asignación de carga el estimador de estado para para red de distribución y en ese aspecto digamos que tiene una integración muy fuerte con todo lo que tiene que ver con los medidores de las subestaciones pero aguas abajo con todos los medidores AMI que son los que finalmente hacen cuando se hace la corrida de esto él utiliza toda esa información para mejorar la observabilidad del sistema de distribución el análisis de cortocircuito en todos los puntos de la red y lo que tiene que ver con localización de falla y restauración del servicio que lo que se conoce comúnmente como FLISER es un algoritmo que permite de alguna manera restaurar rápidamente el servicio cuando hay una falla entonces digamos ahorita vamos a ver en particular el FLISER y vamos a ver en particular el VOLVAR Optimization que es la la optimización de reactivos y voltaje vale estas son aplicaciones que corren en un modelo desbalanceado en un modelo geográfico que viene migrado del sistema de información geográfico y que tiene todas las variables que vienen o la información que viene de tiempo real con la integración que tiene con el SCALE por otro lado tenemos el DERMS y el DERMS pues básicamente aquí lo más poderoso hoy es lo que se llama el APNM que es la gestión de potencia activa y esta gestión de potencia activa ahora pues vamos a mirar eso un poco más en detalle es la que me permite a mí de alguna manera ver o gestionar cuál es la potencia que estoy entregando a la red cuando tengo recursos de almacenamiento ver el estado de carga de las baterías ver hasta qué punto las descargo hasta qué punto las descargo en qué momento lo hago y ver todo lo que tiene que relacionarse con el forecasting tanto de los recursos como de la carga todos los pronósticos aquí tenemos integración con herramientas nuestras que son muy poderosas en este aspecto entonces digamos que eso es desde la parte funcional desde la parte de arquitectura ya lo hablamos hace un rato esto tiene una arquitectura que es escalable es decir puede usarse para pequeños sistemas de distribución o para grandes sistemas con pocas aplicaciones o con muchas aplicaciones y se pueden ir implementando de manera incremental no necesariamente de un solo golpe y aparte de esto tenemos digamos que la interfaz de usuario es una interfaz que ha sido renovada y es muy poderosa en el HMI e integra todo lo que tiene que ver con el Sky y las operaciones de distribución básicamente eso es digamos que el Network Manager la unificación del modelo de datos para poder atender todo el negocio de distribución aquí estamos viendo ahora vamos a ver un poquitico el Fleaser el Fleaser es una aplicación bueno su nombre es el Phone Location Isolation and Service Restoration que es la localización de fallas el aislamiento de la falla y luego la recuperación del servicio esto hace la identificación de las fallas a través de dispositivos de escala básicamente lo que hace es que permite localizar la falla de manera mucho más rápida y más precisa y de alguna manera permite reconfigurar la red para que se atienda la mayor cantidad de clientes y si ahí le la falla en datos de clientes nuestros en Estados Unidos se han visto mejorías digamos de los clientes interrumpidos hasta un 45% y en duración de tiempo hasta un 50% entonces es decir el SAIDI y el impacto de compensaciones por SAIDI por indicadores de calidad del servicio pues se reduce muchísimo en este aspecto es bastante poderoso pero obviamente esto necesita tener madurez en la información que se trae de campo que el amarre del cliente transformador esté bien actualizado que el faseo esté bien actualizado porque esto corre desbalanceado entonces eso también es exigente en esos datos y que la arquitectura de la red digamos haya sido de alguna manera optimizada para que la red sea reconfigurable o segmentable en muchas partes como vemos aquí con esta red de media tensión tiene bastantes puntos de intercambio ya donde yo se puedo hacer reconfiguración fácilmente pero estos circuitos tienen que tener la capacidad para hacer la reconfiguración porque si no cuando él haga la validación en tiempo real y se superen los límites o se violen los límites de voltajes o corrientes pues no te va a dar esa solución y no va a poder atender entonces esto previamente digamos que necesita que también la red esté preparada para poder que el algoritmo sea más soft entonces el el flizer utiliza las medidas de corriente de cortocircuito que vienen de la escada cuando ustedes tienen también los los indicadores de paso de falta y están conectados a la escada él también puede tomar datos de ahí para ver por dónde estuvo por dónde va la falla y si tienes medidores AMI él también puede tomar información de ahí entonces él lo que va a hacer es verificar la zona donde fue la falla digamos por ejemplo aquí este indicador no está aquí la falla y automáticamente lo que va a hacer es abrir interruptores para poder aislar la falla y reconfigurar la red por otro lado para atender la demanda entonces digamos en la pantalla estamos viendo el panel de eventos normalmente aparecería pues si tengo representación esquemática ortogonal o geográfica aparecería aquí y acá aparecerían los planes o sea aquí está la falla con la cantidad de clientes que quedaron por fuera la potencia que quedó por fuera y obviamente aquí pues fácilmente toda esta información es la que se usa para el siding y acá van a aparecer unos planes de aislamiento y de restauración y te van a decir qué dispositivos ir a operar en ese momento esto puede correr automático o puede correr en modo advice es decir que el operador vaya y lo haga después de verificar cada una de las operaciones o se puede correr para que automáticamente el sistema lo haga entonces cuando tú veas es un disparo por una falla aquí en el escada y automáticamente vas a ver dos operaciones que van realizadas directamente por el sistema y reconfigura la red y vas a ver un panel de eventos donde te dice lo que sucedió y en ese momento ya te permite que tú hagas una asignación de una orden de trabajo o una cuadrilla para que mire la falla en campo entonces digamos que este es el cierre completo de esta de esta de esta aplicación ok bueno eso es Fleaser que es como lo más lo que sirve mucho para reducir o para mejorar los indicadores de calidad del servicio y este es para calidad del producto finalmente lo que yo quiero saber es cómo mejoro mis reactivos o cómo bajo el tráfico de reactivos en algunos países hay una regulación muy fuerte en esto y penaliza muchísimo los reactivos y entonces esta aplicación lo que hace básicamente es que optimiza el setting de la red para mantener los voltajes en determinados puntos y con esto eliminar tráfico de reactivos y finalmente con esto optimizar las pérdidas entonces esto se puede correr digamos se puede correr se puede programar para que corra en determinadas horas del día con determinados circuitos y como todo acá pues obviamente la red tiene que tener elementos capacitores reguladores condensadores que permitan obviamente que estén conectados al sky y puedan ser controlables en determinado momento o transformadores como cambiadores de tap bajo carga entonces digamos que este algoritmo lo que hace es que optimiza ya sea los reactivos o las pérdidas en determinado momento se programa se hace un calendario y se puede escoger qué circuitos lo ejecutarían y él automáticamente va haciendo esas operaciones y obviamente pues esto tiene que ver también con la filosofía de operación de las empresas si la empresa tiene una filosofía de operación determinado por su topología de red que es automática o es reconfigurable o es reconfigurable manual que tiene que hacerlo el operador en última instancia básicamente este es el volvado optimización por otro lado bueno esas son las dos aplicaciones que quería mostrarle un poco más en detalle y queríamos hablar un poco más de la arquitectura de los recursos de generación distribuida la generación distribuida pues como ustedes saben está llegando ampliamente a nuestros sistemas entonces cada vez estoy teniendo más exigencias o más necesidades de tener aplicaciones desde el punto de vista del generador del pequeño generador o del agregador entonces básicamente estas funciones son funciones que están montadas actualmente en el ADMS como tal como es el flujo de potencia como es el Active Power Management que lo mencionábamos hace un rato los pronósticos todo lo que tiene que ver con el registro de recursos distribuidos y la optimización de voltaje reactivo como lo vimos entonces estas aplicaciones o estas funciones digamos que se comunican y acá entonces ya tengo distintos actores no es un utility sino que tengo micro redes bueno tengo las de la utility también pero también tengo agregadores estos pueden ser como unos comercializadores que intercambian información con un módulo de estos para poder enviar o para poder tomar datos de él y también tengo los prosumers lo que hablábamos hace un rato son son actores que pueden tener respuesta a la demanda pueden tener generación distribuida y pueden tener almacenamiento pues digamos que esto es como el modelo que estamos viendo y lo que estamos implementando dentro de ADMS nuestro ya este es el modelo la arquitectura que estamos construyendo y hoy en día estas son las funciones que ya tenemos corriendo entonces la visualización de generación y carga lo mismo que el pronóstico aquí ustedes ven una gráfica donde se puede ver en un punto de la red esto es una micro red que tiene distintos activos tiene baterías tiene generadores tiene cargas y en cualquiera de esos puntos yo puedo entrar y mirar el balance de generación de demanda por las próximas horas yo aquí tengo incluido ya una integración con pronóstico todo lo que tiene que ver con el control de gestión de potencia activa en la PMN controla las baterías controla todo lo que tiene que ver con el estado de carga y todo lo que tiene que ver con el control de los inversores la optimización de voltaje y reactivo esto lo que hace es que hace partícipe a los inversores inteligentes de el modelo de control de optimización de reactivos recuerden que en algunas partes en algunos países a los generadores los obligan a controlar reactivos y entonces la utility está en la obligación de ver en todo momento cómo están los reactivos en ese punto ¿ya? básicamente estas son las las aplicaciones lo del registro de Ender básicamente es un API que va y toma y le permite a la utility publicar en qué puntos de la red hay disponibilidad para hacer conexión de recursos de generación distribuida en algunas partes lo piden lo piden mucho y aquí bueno aquí hay unos distintos tipos de de displays que tienen dentro del ADMS para el demos bueno yo creo que hasta ahí esta parte es lo que hemos hablado de las integraciones el network manager tiene un amplio set de APIs o de adaptadores para integración estándar que permite integrarse con todos los demás sistemas que tiene una empresa utility con el sistema de información geográfico con el sistema de gestión de la medida con el sistema de gestión de activos empresariales o el de mantenimiento con el sistema comercial ya sea un CIS o un CRM con sistemas de movilidad en campo con sistemas de medida inteligente entonces digamos todas estas integraciones ya están de manera estándar y ya tienen digamos que una información estándar que es la que se se intercambia y un protocolo digamos abierto para poderlo hacer además pues tenemos ya hemos hablado de los dispositivos de campo pero aquí ya viene otro tipo de comunicaciones que esto es lo que se viene desarrollando con los protocolos que les comentaba de MQTT ya y OpenADR básicamente estas son las las integraciones a gran nivel obviamente esto tiene muchísimo más detalle más detalle pues y la implementación depende de qué tan abiertos sean los sistemas que tienen implementadas las empresas y también cuál es la información que necesitan transar ya básicamente esto es lo que yo traía para hoy y pues quisiera abrir un ratito para preguntas unos 15 minutos o el tiempo que ustedes determinen y espero pues que les haya gustado creo que es mucha información para una hora por ahí media muchas gracias muchísimas gracias Camilo por todo este contenido que nos trajiste el día de hoy a las personas que tienen alguna inquietud a Camilo este es el momento recuerden que pueden enviar sus preguntas a través del chat o incluso que pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para en su momento nosotros comentarles que pueden habilitar el micrófono y que puedan interactuar directamente con Camilo Camilo nos han estado pidiendo que por favor si nos puedes enviar un link con el cual se pudiese obtener información de características técnicas del SCADA así también bueno SCADA EMS así también para DMS yo he estado copiando las personas que lo han solicitado pero como son varias entiendo que tal vez lo mejor es que si esta PPT nos la vas a compartir que pongas este enlace y que entonces ya todo el que el que le interese pues que a través de de esta presentación que la vamos a colgar en la página web de SCACIER pues que simplemente a través de este tú le dejes los enlaces del lugar si yo comparto esta presentación y cuando te mande eso le coloco en la página le coloco los enlaces donde están la información técnica nuestra de los cuatro LMS y FMS el de distribución y el de mercados ¿listo? excelente excelente entonces nos preguntan que si empresas eléctricas de Guatemala ya tiene ADMS tienen el SCADA implementamos el SCADA creo que entró en servicio el año pasado para la empresa de energía de Guatemala EXA pero ellos creo que van a ir migrando entonces hay que mirar recuerda que muchas veces se implementa el primer módulo y luego se empieza a implementar luego el OMS y luego el DMS pero actualmente tenemos el SCADA implementado allá para distribución ok Alston Castillo tiene la mano levantada entiendo que quiere interactuar al micrófono Alston bienvenido buenos días buenos días aquí les saludo de Ciudad de Guatemala gracias ahí por la presentación yo trabajo en la MM tiene un equipo Itachi y nosotros tenemos que controlar GDRs actualmente pues los GDRs tienen la situación de que salen de línea bastantes veces como son generadores conectados en 13.8 KB y pues según la normativa vigente en Guatemala pues si un generador sale por causa propia de él es una indisponibilidad o bien si sale por el distribuidor que le da el servicio es una causa externa con lo que usted explicó Camilo hay digamos esos equipos como de medición pueden determinar si el GDR sale por causa propia o bien por causa externa al momento de que hace esa intención si hay que comprar digamos equipos para instalar en cada GDR esa sería una pregunta y la otra costo estimado si en dado caso pues un GDR tendría que hacer esa inversión para instalar equipos para determinar si su salida fue por él o por falla de parte del agente distribuidor que le da el servicio gracias tú tienes ahí la señal de tiempo real la tenés en los interruptores de conexión de la generación o hemos dicho quién es el responsable de la conexión el operador de red o el generador porque me imagino que el operador de red le da le da el punto de conexión y él de ahí para adelante en su sistema de tiempo real tiene seguimiento si en algún momento se dispara o no ese interruptor pero aguas abajo en la integración me imagino que ustedes tienen intercambio de información hay que mirar qué variables necesitan intercambiar para que en determinado momento puedan hacer ya sea un análisis post-mortem viendo ahí en el historiador o viendo en el soy y determinar quién tiene la causa de la falla porque hay que mirar quién dispara primero quién actúa primero quién es el que saca la máquina si es por un evento interno del generador o si es por o por un tema ya distinto de la red digamos que ese sería como el punto a ver qué información intercambian entre los dos sistemas pero obviamente ahí se puede hacer un trabajo tocaría mirarlo en detalle si quieres luego de pronto te podemos buscar ahorita tomamos los datos para mirar en detalle el caso yo sé que ya tiene el network manager y habría que mirar es más bien qué información intercambian para poder determinar las causales ¿sí? Ah bueno o sea que quiere decir que si tuviéramos la señal del distribuidor el que da el servicio de conexión y del generador del GDR ahí el software haría una comparación y determinaría quién pues quién saldría primero el que sale de línea o sea quién dispara hay que claro hay que mirar ahí quién es el que actúa porque finalmente entre la falla inicialmente el que ocasiona el tema y también hay que mirar un poco la regulación de ustedes cómo funciona pero como lo que mencionaste es sentarse a mirar el caso y hay una integración con las señales de cada generación generador ¿ok? Gracias Hay otra parte cuando son interrumpibles también hay claro que eso depende de cada país ¿no? Cuando son solares por ejemplo les dan un margen ellos tienen que ser capaces el inversor tiene que ser capaz de soportar una variabilidad del voltaje determinado antes de actuar porque si actúa se lo achacan al inversor y si no es culpa de la red entonces eso depende mucho del setting y de la regla de mercado que tengas ¿ya? Pero eso lo podemos ver luego en detalle ¿listo? Yo ahora tengo tus datos para poder buscarte acá tenemos otra pregunta que dice buenos días ingeniero Luna a su opinión ¿cuál es el motivo por el cual el protocolo IEC 61,850 se ha tardado tanto en ser integradas en los EMC escada para Hitachi ¿cuáles serían las debilidades o desventajas de aplicarlos en los escadas? De pronto ahí es un tema lo que pasa es que las prestaciones del IEC 104 y el DNP3 digamos que están enfocadas más para tomar señales determinadas señales que van al centro de control el 61,850 a veces tiene muchas otras señales distintas y probablemente se comería el enlace de comunicaciones entre cada su estación ahora como los enlaces se han ido mejorando recuerda que todo esto es tiempo real entonces toda esa información que viene de tiempo real probablemente de 61,850 sea mayor o sea masiva entonces a medida que van mejorando los canales va a poder ir subiendo la información ahora todo también depende el 68,850 tiene implementaciones que no necesariamente son interoperables 100% entonces en algunos dispositivos cuando se van a crear los archivos que son los que leen o los que actualizan por cada uno de los dispositivos de campo tiene que hacerse esa creación de esos archivos en cada una de las marcas distintas digamos que eso es como lo que yo he visto comúnmente 61,850 obviamente es de amplio implementación a nivel de subestaciones pero digamos que los protocolos por excelencia arriba son 104 y NP3 pues para este tipo de este tipo de control y supervisión desde el centro de control ahora es que se está abriendo y probablemente también es que muchos de los dispositivos de campo la integración de ellos digamos de las RTUs también tiene que ver con la modernización de las RTUs se ha podido ir migrando pero no necesariamente todo el mundo cambia las RTUs para tener módulos de 60 y 850 entonces digamos que todo depende un poco de cómo va avanzando el mercado tanto de los dispositivos de campo como de los algoritmos porque probablemente los drones de comunicaciones ya lo tienen implementados pero no necesariamente todos los dispositivos en campo están preparados es un balance es un balance y todo ha determinado también por la obsolescencia la RTU digamos o la vida útil de los dispositivos que han ido cambiando pero arriba digamos que las implementaciones ya o los algoritmos ya están listos para ser soportados en los drones de comunicaciones nos preguntan ingeniero Camilo los EMS SCADA están realmente considerando sustituir o ponerlos como contraparte a los sistemas de protección de redes con la aplicación de los WAMS y PDC o solo se ha tenido éxito en implementaciones puntuales como PMU solamente como lo menciona la segunda parte es más para monitoreo ya aunque hay todos estos monitoreos de supervisión ya que te permite tomar decisiones en un momento previo cuando va a haber un colapso por ejemplo pero más que todo se está utilizando ahora es para tener mayor precisión en los cálculos de los estimadores de estado o de algunas aplicaciones de tiempo real para tener mayor información para tener conciencia situacional pero obviamente esto no va esto no va a a reemplazar pues los DAC o los DAL que son sistemas rápidos de actuación tanto de carga o de generación o todo lo que tiene que ver con control y protección no esto es más de monitoreo aunque hay hay otras fases como el WAMPAC que hace protección y control de área amplia pero digamos que esto se puede implementar en un EMS a través de todos los datos que traen de tiempo de alta resolución de PMBUS y hacer programas que hagan actuación en los hoteles de disparos en los sistemas pero obviamente esto no está hecho para eso es para monitoreo y supervisión ¿ya? obviamente todo esto va a empezar a cambiar ahora ya también los sistemas de distribución se habla de micro PMBUS o de datos fasoriales en distribución donde se empiezan también a tomar decisiones ya con información más allá de tiempo real pero como le digo ahorita todo está enfocado a monitoreo y supervisión no a reemplazar esos sistemas pregunta César Estrada que si usted cree que se logre la integración de toda América en sistemas de transmisión yo diría que sí el tema recuerda que el tema de entre Suramérica y Centroamérica el del tapón del Darién ahí había un corredor que se estaba planeando no sé ahorita no hemos vuelto a mirar el tema era un enlace en un enlace en alto voltaje en DC creo que lo estaban planteando y básicamente lo que se hacía era poder hacer la transacción para irse al CEPAC para poder hacer la integración con el sistema de Centroamérica en los países de acá hacia abajo normalmente hay despachos económicos que son coordinados entre entre Colombia y Ecuador con Venezuela sé que hay temas de atención de demanda en la frontera pero no tienen un despacho coordinado probablemente es complejo porque cada país obviamente tiene sus reglas diferenciadas creo que los que han uniformizado más son en Centroamérica precisamente con lo de EOR que están actuando para tener el centro de control regional pero hacia abajo es distinto todos los países actúan de una forma diferente en su operación diaria pero todo es posible es como en Europa en Europa también hay hay un sistema de transmisión que está integrado y obviamente tienen sus complejidades y tienen sus ventajas bueno no sé si tiene algo más ¿qué alternativa de solución dispositivo tiene Hitachi como sustituto del RTU localizadas en subestaciones eléctricas de generación transmisión y distribución de en RTU pues ahí sí pasaría digamos estoy más enfocado en el tema de los centros de control pero si quieres la podemos anotar esa pregunta y la podemos la podemos atender luego con algún especialista nuestro de RTU si le parece ¿vale? Excelente ¿me anoto la pregunta? Anotámosla y luego la luego la respondemos y lo contactamos le mandamos el experto excelente excelente Camilo agradecerte enormemente tu tiempo el estar con nosotros esta interacción que tuvimos con los participantes que siempre son excelentes y agradecidos enormemente a todo el equipo de Hitachi porque tú eres la cara hoy pero detrás de ti hay un equipo que hace posible todas estas charlas de verdad que agradecerte a ti a todo el equipo detrás por siempre mantenernos al día con charlas de actualización como esta de verdad que para Secasier un gusto siempre tenerlos a ustedes aquí compartiendo en esta plataforma del conocimiento muchas gracias Larisa por la oportunidad y gracias a los participantes también quedamos abiertos cuando quieran contactarnos están mis datos en la presentación y en la convocatoria y bueno espero que nos podamos ver luego en otro espacio muchas gracias 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 Gracias.